En ese camión van seis toneladas de mascarillas para proteger a sanitarios y pacientes de Castilla y León. La Junta ya ha recibido el material adquirido antes de la cuarentena. El avión procedente de China ha llegado al mediodía de hoy al aeropuerto de Zaragoza. Hoy mismo ha comenzado la distribución a todas las provincias. ¿Qué tal? Buenas noches. Como veíamos, hoy ha llegado el esperado avión con material de protección sanitaria. Un cargamento de esperanza que ya está repartiéndose en los hospitales y residencias de Castilla y León. Seis toneladas de mascarillas dirigidas al personal sanitario para evitar que se siga disparando el número de contagios dentro de este colectivo. En la comunidad ya hay más de 430 positivos entre estos trabajadores. Eso sí, seguimos sin los test rápidos que prometió el Gobierno. Y todo esto en un día en el que la Junta ha mostrado su enfado al Ministerio de Defensa por alarmar sobre posibles casos de convivencia entre ancianos y cadáveres en las residencias de mayores. El presidente de la Junta sigue a la espera de una explicación por parte de la ministra Margarita Robles. Décimo día en estado de alarma y miramos a nuestros pueblos, donde se detecta un aumento de los incumplimientos. No podemos bajar la guardia en ningún sitio, pero menos en nuestro medio rural. Los necesitamos más que nunca. En Castilla y León no hay ninguna residencia donde los ancianos convivan con cadáveres. Así declara y rotunda ha sido este martes la consejera de familia después de que primero la ministra de Defensa y luego el jefe de Estado Mayor de la Defensa hayan confirmado casos así en nuestro país. A día de hoy en los centros de mayores de la comunidad se han contabilizado 335 casos de coronavirus y 61 muertes. Desde la Junta el mensaje es contundente. En Castilla y León no tenemos constancia de que en ninguna residencia de ancianos convivan personas mayores con cadáveres. Y eso hay que decirlo claramente. El enfado en el gobierno regional es evidente después de que la ministra de Defensa hablara sin concretar lugares de centros de mayores donde el ejército ha encontrado juntos a residentes y fallecidos por coronavirus. Lo que le pedimos es que clarifique los hechos. Palabras dirigidas a Margarita Robles con quien el presidente de la Junta, según la consejera de familia, lleva días intentando hablar, aunque sin éxito. Quien sí ha confirmado la denuncia de la ministra es el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Es cierto, se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias. Aunque tampoco ha dado más datos. La fiscalía está en estos momentos efectuando su investigación, hablará con las personas responsables y ahí no puedo ampliar más información. En este sentido, la Junta recuerda que con la fiscalía... El contacto es permanente para cualquier actuación, cualquier información que necesiten. A día de hoy, en las residencias de ancianos de la comunidad se han contabilizado 335 casos de coronavirus y han fallecido 61 personas. Era nuestra imagen de portada. El esperado avión con material sanitario ya ha llegado a España en medio de la escasez de recursos y en pleno momento álgido de la cuarentena. Eduardo Martínez, Zaragoza. Este es uno de los camiones encargado de repartir en las próximas horas diferente material sanitario procedente de China a todas las provincias de Castilla y León. Primero se dirige a Valladolid y después desde allí se hará el reparto entre todos los puntos de nuestra comunidad autónoma donde se requiera, donde haga falta ese material sanitario. Es una mercancía que ha llegado en las bodegas de un avión procedente de China, de la ciudad de Shanghái. Ha hecho escala esta mañana en Amsterdam y ha actualizado poco antes de las 2 de la tarde aquí en el aeropuerto de Zaragoza, uno de los más importantes de España en cuanto al transporte de mercancías por vía aérea. En sus bodegas trae material para otras comunidades autónomas, pero en el caso de Castilla y León contiene principalmente equipos de protección individual y sobre todo mascarillas. Se calcula que hay unas 350.000 mascarillas para repartir por toda nuestra comunidad autónoma, por toda Castilla y León. Es un material que la Junta de Castilla y León estaba esperando con muchas ganas porque lo había adquirido incluso antes de que el Gobierno central declarase el estado de alarma en España. Para conocer todos los detalles de este primer envío de material de prevención sanitario tan esperado en Castilla y León, vamos a hablar con el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que se encuentra en su domicilio. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Además de las 350.000 mascarillas, ¿qué más contiene ese trailer, ese camión que hemos visto? Hay equipos de protección individual y sobre todo, ¿dónde se va a distribuir? Bueno, esta mañana han llegado dos vuelos. Uno que es una donación de Inditex que contiene 75.000 mascarillas y 4.000 buzos. Y luego otra que es una de nuestras primeras compras. Vamos, las compras están hechas todas. Pero he de decir que tenemos aún cinco envíos pendientes y que nuestra idea es hacer un puente aéreo. Tenemos serios problemas porque tenemos un par de logística. Ahora mismo no hay un par de qué es un par de las cosas que hemos requerido al gobierno que utilizásemos nuestros aviones militares para el transporte. Pero, Pero bueno, hoy por fin hemos conseguido que en esta semana lleguen al menos otros tres o cuatro vuelos. Entre el material recibido hoy, el que reciben del gobierno central, lo que la Junta ha podido estos días ir comprando y lo que les llega, hablaba de Inditex, lo que les llega de empresas e iniciativas solidarias, ¿hasta cuánto tiempo tenemos? ¿Es suficiente en estos momentos? Bueno, nosotros hemos planteado compras para un periodo de uno o dos meses. Todas esas compras ya están hechas, ya están pagadas. Insisto que ahora mismo nuestro problema es esencialmente de logística, de poder transportarlas. Y esperamos poder, por lo menos este primer mes, poder aguantar. Seguimos haciendo compras, vamos a seguir buscando proveedores y suministradores. Estamos buscando en China, en Estados Unidos, en todo el mundo. La verdad es que ha sido muy difícil. La gente ha trabajado muy duro en la Consejería de Sanidad. Mañana, tarde, noche, literalmente, 24 horas al teléfono. Pero esperamos tener cubiertas nuestras necesidades en breve para al menos un mes, un mes y medio. Pero aún vamos a seguir manteniendo este puente aéreo porque nosotros calculamos que la crisis va a durar más tiempo. Sí, señor Igea, estamos viendo estos días cómo está creciendo el número de contagios por coronavirus entre el personal sanitario. El propio Pedro Simón reconocía esta mañana que una de las causas es la falta de este material. ¿Esperan frenar esta tendencia a partir de ahora? Para nosotros es muy importante. Lo dijimos hace una semana, lo dijimos el primer día. Nuestros profesionales son lo más importante. Cuando hicimos el llamamiento, el que tan generosamente respondió la sociedad castellana o la UNESA, era precisamente por esto. Sabemos que nuestra principal preocupación ahora mismo es proteger a nuestros profesionales. Desgraciadamente estamos teniendo contagios de profesionales en toda España, en todo el territorio, más donde más casos hay, naturalmente. Y tenemos que extremar las medidas. No podemos dejar que nuestros profesionales trabajen sin medidas. Estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible, lo imposible. Sabemos que no es suficiente. Estamos muy preocupados y hoy para nosotros es una alegría, pero es una alegría que llega tarde. Es una alegría que no nos ha permitido evitar contagios. Y la verdad es para nosotros una preocupación máxima. Nuestra máxima preocupación ahora mismo es conseguir proteger a nuestros profesionales que están dando lo mejor de sí mismos, que están arriesgando literalmente su vida y su salud por proteger a los demás. Y que esperan de nosotros que les respondamos y que les protejamos. Y yo puedo asegurarles que no descansamos para esto. Somos la primera comunidad que trae un vuelo, pero no nos sirve de nada. No nos sirve de nada ser los primeros, no nos sirve de nada si no conseguimos llegar a todos. Dice que llega tarde. Entendemos que la gestión comercial también ha sido muy difícil. ¿Han tenido el apoyo de los servicios exteriores del gobierno para facilitar este envío, para que llegue este avión hoy a Zaragoza? La verdad es que hemos llamado a todo el mundo. Hemos llamado incluso al embajador de la Unión Europea en España. Hemos utilizado los servicios exteriores. Pero la verdad es que la situación ahora mismo es la situación de un mercado salvaje, en el cual todo el mundo pelea por el mismo material. Y hay que tener experiencia, hay que tener experiencia en proveedores, en logística. Y nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido. Es verdad que hemos contado también con la ayuda muy importante de Inditex, que nos ha apoyado en la logística, nos ha ayudado en la logística. Ha conseguido que podamos cargar estos aviones. Pero la gente tiene que entender que ahora mismo es una pandemia mundial. Todo el mundo está peleando por estos mismos suministros. Y por eso nosotros hemos pedido del gobierno una mayor implicación de lo que les pedimos. No nos pedimos ni siquiera que nos compren, pero sí que nos ayuden en la logística, que nos ayuden en el transporte y que nos ayuden en el exterior. Nos han ayudado. Es verdad que hemos tenido problemas que hemos conseguido resolver gracias a nuestra embajada en China. Ahora mismo estamos también hablando, por ejemplo, con el Cónsul Español en Boston, de otro pedido que tenemos también ahí retenido. Y la verdad es que la situación es una situación dramática, porque es una situación de agotamiento de stocks mundial. Pero estamos trabajando todo lo duro que podemos para intentar solucionar. Sí, reconocía esta mañana la consejera de Sanidad, que le gustaría saber cuándo llegarán los TETs rápidos tan necesarios en estos momentos. ¿El Ministerio no les da información? No sé si la Junta de Castellón los puede comprar por su cuenta. Nosotros habíamos comprado. Parte de ellos venían en este vuelo, pero hemos tenido un problema también en la aduana, un problema de etiquetaje y de precaución de la ansia española del medicamento. Estamos teniendo problemas todos. Yo no me atrevo a anunciar nada. Sabemos que va a ser en breve, pero lo que no queremos es generar más desesperación con falsos avisos. Nosotros cuando las cosas lleguen, pues podremos anunciarlas. El otro día anunciamos que venía el avión el sábado, tuvimos un problema, se nos cayó una carga. Y la verdad es que la situación es muy, muy compleja. Estamos trabajando, ya le digo, intensamente. Esta comunidad puede decir que es la primera comunidad que gestiona esto. Nos están pidiendo ayuda de otras comunidades, incluso para que les demos nuestros canales de proveedores, de suministro. Vamos a trabajar naturalmente con todos. Nosotros ahora mismo en las fronteras, en nuestro país, nosotros estamos a la disposición de cualquiera. Pero la verdad es que la situación es muy compleja. Por último, y le pido brevedad. Hoy también Verónica Casado alertaba del incumplimiento del estado de alarma en el medio rural. ¿Están notando cierta relajación en los pueblos? Bueno, ha habido algunos incidentes poco explicables y estamos llamando a la población a hacer que una herramienta es el confinamiento. Si no conseguimos que la gente se quede en casa, lo dijimos desde el principio, adaptamos desde el principio sobre lo importante que era el confinamiento. Y ahora en algunos pueblos, incluso en algunos ayuntamientos, pues todavía convocan plenos presenciales. No es el momento de arriesgarse inútilmente. No estamos a la gente en casa. Porque sí, yo creo que la gente se está dando cuenta de lo dramático de este momento. En todos los sitios, en los pueblos, en las ciudades, en todos los sitios, lo importante es mantener una cuarentena durante al menos un mes para conseguir frenar esto. Pues con ese mensaje, esa cuarentena de al menos un mes, que decía, le damos las gracias por atender a Castielo en televisión. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Salvo excepciones, el confinamiento se está cumpliendo y ahí están las imágenes de las ciudades totalmente vacías. Pero como hablábamos con el señor Igea, ¿qué ocurre en los pueblos? La consejera de Sanidad ha puesto hoy el foco en el medio rural donde se está comprobando un mayor incumplimiento de ese estado de alarma. Lo dice de forma clara y contundente. No podemos seguir abriendo camas, extendiendo UCIs y haciendo alternativas a los hospitales si no contamos con la colaboración de todas y cada una de las personas. Cuarentena social, no podemos estar relacionándonos en las calles. Repito el mensaje de antes, esto también es para el medio rural, es importantísimo. No pueden estar los bares abiertos ni los centros de culto. Un ejemplo donde el coronavirus ha entrado de lleno es en la localidad leonesa de Valle de Valduerna que ha estado totalmente aislada desde el sábado. Tras las labores de desinfección de la unidad militar de emergencias, la Guardia Civil ha levantado el veto que prohibía la entrada y salida de este pequeño pueblo. Una veintena de contagios entre los 75 habitantes obligó a tomar la medida para evitar que se extendiera. Un funeral antes del estado de alarma pudo ser el foco de contagio. Después de tres días con el pueblo confinado y las entradas vigiladas por la Guardia Civil, las calles del Valle de la Valduerna están más vacías que nunca. Los vecinos que han presentado síntomas de fiebre se mantienen aislados en sus casas y otros han necesitado ser ingresados en el hospital. Le han hecho los test. Tienen síntomas que están en sus casas, en sus domicilios, en sus habitaciones, sin salir. Un contagio que algunos achacan a un funeral celebrado en el pueblo de al lado, en Castro Tierra, antes del estado de alarma, donde incluso se habría mantenido una reunión en el bar del pueblo tras el entierro con asistentes llegados de Madrid. Yo estuve en el funeral. De hecho, yo, por ejemplo, ahora no tengo síntomas. No quiere decir que no lo tenga y dentro de unos días empiece con síntomas. Esa semana hubo un funeral, hubo concentraciones, hubo los carnavales, hubo reuniones, hubo cenas. La UME procedió a desinfectar las calles y zonas críticas como el centro de salud para que se pudiera levantar el confinamiento que durante tres días solo permitía entrar al panadero. Tomaron esa decisión para evitar contagios, que la gente no entrase ni saliese, vamos, de otros pueblos o de los alrededores. Vino la UME, estuvieron fumigando todo el pueblo, calles, aceras, alrededores de las casas. Y bueno, bien. Un nuevo foco de contagio en una provincia que ve con impotencia el avance del COVID-19. El brote de coronavirus sigue creciendo. Nos acercamos al temido pico. En toda España, los confirmados se acercan a 40.000 casos, lo que supone 6.400 casos más. En Castilla y León, la cifra asciende a más de 2.400 confirmados y suma 405 casos en un día, el incremento más fuerte desde que comenzó la pandemia. Castilla y León alcanza ya los 2.470 casos positivos y la cifra de fallecidos se eleva a 165, lo que supone 41 muertos más en las últimas horas. Sorprende el aumento de la provincia de Salamanca, que suma el mayor número de casos con 483. Le sigue Valladolid, donde en las últimas 24 horas se han confirmado 61 nuevos positivos. Ante este aumento, el Ministerio de Sanidad remarca que las medidas ya son muy restrictivas y rechaza comparaciones con Italia o China. Son medidas realmente muy restrictivas en nuestro Estado, que además los datos que tenemos, tanto de movilidad como de uso de energía eléctrica, como otros datos que nos proveen los compañeros del Comité Técnico, son muy restrictivas y que en principio deben tener un impacto importante. Lo que se ha hecho en España ha sido probablemente más restrictivo de lo que en el momento que nosotros lo hicimos se hizo en muchos otros países. Es especialmente preocupante la cifra de profesionales sanitarios contagiados. Ha crecido un 40% en las últimas 24 horas hasta superar los 5.400. Suponen el 13% del total de los infectados y son ya muchos más que en Italia. En Castilla y León, el personal sanitario aislado asciende a 1.270 personas, de las que 440 son positivos por COVID-19. ¿Tienes mucosidad ahora? No, vale. Acabamos de conocer que ha fallecido en su domicilio un médico de la localidad salmantina de la Fuente de San Esteban con síntomas de coronavirus. La mujer, es una mujer, se sometió a autoaislamiento en su vivienda desde el pasado domingo 15 de marzo cuando comenzó a experimentar síntomas leves de la enfermedad. Lamentablemente estos días el número de fallecimientos se incrementa y la forma de despedir a nuestros difuntos es muy distinta y sobre todo mucho más rápida. Es verdad que los sanatorios de Castilla no sufren el colapso de Madrid. Incluso algunos están recibiendo peticiones de ayuda desde la capital de España para poder usar el servicio de incineración. Hasta hace 10 días tenían que pasar más de 24 horas desde que se produce un fallecimiento hasta que se le da sepultura. Ahora, con el decreto del estado de alarma, este plazo ha cambiado. Podemos dar sepultura o incinerar a la gente, a los fallecidos a las 3-4 horas de fallecer. Por ello, el traslado de los cuerpos desde las residencias se produce lo más rápido posible. El objetivo es evitar el colapso que sufren comunidades como Madrid. Las funerarias de Castilla y León comienzan a sufrir las primeras consecuencias del aumento de fallecidos, aunque la situación aquí no está en límite. Es un poquito de caos, aunque estamos moviéndolo todo para que sea lo más fácil posible. Tanto es así que desde la capital de España piden ayuda a las funerarias cercanas en la provincia de Segovia. Si podríamos incinerar cadáveres aquí de los fallecidos de Madrid. Lógicamente nosotros damos prioridad a la gente de Segovia, porque para eso estamos aquí instalados. Los velatorios no pueden congregar a más de 15 personas a la vez y algunas funerarias reclaman que se elimine el duelo en sus centros para reducir su exposición al contagio. Como decimos, los servicios funerarios de Madrid están colapsados y de ahí que se haya tenido que habilitar el Palacio de Hielo como una gran morgue donde congregar a los fallecidos por el coronavirus. Una imagen totalmente insólita. Nos vamos hasta allí. Sara Ayuso, ¿cómo está la situación? ¿Qué tal? Buenas noches. Actividad aquí no para. A lo largo de toda la jornada ha sido un ir y venir incesante de furgonetas y vehículos funerarios. Esta morgue temporal comenzó a funcionar ayer para descolapsar, descongestionar a los sanatorios madrileños que desde la aparición del coronavirus han visto multiplicar por seis su volumen de trabajo. El consejero de Interior ha pido que no se graben las imágenes de los ferretos sentando al Palacio de Hielo por el impacto que estas pueden tener en la moral de los ciudadanos. Mientras el alcalde ha defendido la elección de estas instalaciones, dice que puede que por imagen no sean las mejores. Recuerden que estamos hablando de un centro comercial, un espacio dedicado al ocio y al esparcimiento, pero que a nivel técnico son óptimas. Esta gran pista de hielo se ha convertido en una gran morgue temporal para centralizar la entrega de cuerpos a sus familias. Los primeros restos mortales comenzaron a llegar ayer por la noche. Puedo entender que haya personas que piensen que el Palacio de Hielo no puede ser el recinto más adecuado desde el punto de vista de imagen, pero puedo garantizar que desde el punto de vista técnico sí es el recinto más adecuado. Son tiempos muy difíciles y muy dramáticos en los que hay que tomar decisiones duras. Este martes se anunció el cierre de la funeraria municipal de Madrid a fallecidos por coronavirus por falta de material para tratar los restos mortales de los difuntos. El resto de funerarias de la comunidad no dan abasto ante el incremento de fallecimientos de los tres últimos días. Estamos hablando de cifras que trascienden a lo ordinario y a lo extraordinario, si me atrevería a decir, y que evidentemente están poniendo el sistema, en este caso, en lo que se decía, al tratamiento fúnebre, prácticamente al límite. En marzo de 2019 se registraron una media de 140 muertes diarias en la Comunidad de Madrid. Solo ayer víctimas del virus fallecieron 272. Desde estas instalaciones se entregarán los restos a las familias para su incineración o inhumación. Desde el lunes, el plazo legal se ha recortado a 24 horas desde el fallecimiento. En Madrid ha fallecido hoy el primer recluso con coronavirus dentro de las cárceles españolas. Se trata de una interna de la prisión de Estremera, donde hay otros dos reclusos afectados por el COVID-19. La mujer de 78 años sufría patologías previas y fue hospitalizada hace unos días. Hasta ahora se han registrado tres positivos en las prisiones españolas. Aranda de Duero está habilitando ya un hospital de campaña en el recinto ferial con 200 camas para recibir pacientes leves y que necesiten atención. Se trata de que el hospital se reserve exclusivamente para los pacientes críticos. Siguiendo el ejemplo de IFEMA en Madrid, decenas de voluntarios trabajan en el recinto ferial de Aranda de Duero en la construcción de un hospital de campaña. El objetivo es tenerlo listo en tan solo 48 horas. Estará dotado de 200 camas para acoger enfermos de coronavirus en el caso de que se necesite reforzar los servicios del Hospital Santos Reyes. El hospital hay que reservarlo para pacientes críticos y establecer una solución alternativa que es este hospital de campaña que os vengo comentando para esos otros pacientes que no requieren una atención crítica pero que sí que necesitan atención. Es un edificio perfectamente diseñado porque permite una zona limpia para los profesionales que atendamos eso y una zona de pacientes donde habrá que entrar con los equipos de protección adecuados. Y acabamos de saber que Sanidad tiene previsto levantar en la Feria de Muestras de Valladolid un hospital de campaña con numerosas camas para desahogar los dos hospitales de la capital. Sandra Basallo está ahí en la puerta de este recinto. ¿Qué más datos tienes? Buenas noches pues van a ser 300 camas las que se van a instalar aquí en el hospital de campaña que se está preparando ya en el recinto ferial de Valladolid en la Feria de Muestras donde esta tarde han comenzado ya las tareas de desinfección. También se han iniciado las gestiones con empresas de la comunidad para dotar de material a esta instalación que servirá de respiro a los dos hospitales que hay en Valladolid cuando se alcance el pico máximo de contagios una previsión que tiene para los próximos dos o tres días. En el hospital de campaña de Madrid se puso en pie en 48 horas previsiblemente puede ocurrir lo mismo aquí en esta instalación en Valladolid para atender a los pacientes menos graves. Gracias Sandra. La consejera de Sanidad ha asegurado que están a la espera de poder montar también el hospital de campaña para la ciudad de Segovia. El sábado el ministerio lo rechazó por ser prioritario para otras provincias pero ahora insisten en la petición para evitar el colapso. Hoy se han registrado 32 nuevos casos y los afectados por coronavirus ya ocupan más de dos tercios del hospital por lo que las cifras invitan a buscar soluciones alternativas. La UBI de aquí de Segovia tiene la capacidad que tiene se están habilitando más camas en la parte del centro de reanimación y camas de pacientes de UBI pero es cierto que el espacio que hay ahora mismo es el que hay y existe está limitado y tienen que seguir barajando el plan B la siguiente posibilidad y el siguiente plan de actuación de si esto se sigue llenando. Segovia es junto con Burgos uno de los hospitales con más problemas estos días. La unidad de cuidados intensivos de Segovia está al límite. Desde ayer han tenido que ampliar en cinco camas más ante el aumento de los casos. La situación obliga a pasar a un plan alternativo algo que piden desde el sindicato de enfermería Tshadse para evitar este colapso. Por cierto los servicios de urgencia están trabajando de forma totalmente distinta son menos descansan también menos y ahora tienen que dedicar un mayor tiempo para desinfectar tanto las ambulancias como los equipos de protección incluso a ellos mismos. En esta estación de descontaminación se han montado cuatro boxes para desinfectar los vehículos y también el personal y los equipos de protección individual que se pulverizan con una mezcla de agua y lejía antes de su retirada. Además la Ovi Móvil ha incorporado esta especie de cápsula protectora para pacientes con riesgo de estar o ser contagiados. El siguiente paciente que va a entrar ahí nosotros podemos ser foco de contagio hacia él y el vehículo puede ser foco de contagio hacia él entonces tenemos que pensar primero en ir equipados segundo en tener el vehículo equipado después de detener a ese paciente intentando tenerlo lo máximo controlado ver dónde puede echar mano el paciente ver dónde puede tocar por aquellas zonas que luego haya que insistir más en la limpieza tenemos que descontaminarlo nosotros tenemos que descontaminar el vehículo es decir es un cambio brutal en la forma de trabajar. Ahora el tiempo de cada aviso se alarga notablemente y las emergencias no cesan en esta situación sanitaria excepcional sigue habiendo infartos ictus o accidentes de tráfico un momento que viven con preocupación y tensión y a la vez pues un poco también intentando mantener tranquilidad porque al fin y al cabo si entramos en demasiado nerviosismo no va a ser bueno el gran problema que tenemos ahora es que tenemos que tener todas las emergencias igual porque no sabemos quién puede ser positivo y quién no entonces nos ha cambiado mucho la forma de trabajar y es que los profesionales sanitarios están siendo uno de los colectivos golpeados con más fuerza por el coronavirus como venimos contando son muchos los pacientes con coronavirus que se curan y cada vez más los que salen de las unidades de cuidados intensivos cada caso es un logro un auténtico éxito que los sanitarios celebran como una victoria están viendo imágenes del primer alta de un paciente con coronavirus en la UCI del clínico de Valladolid lo que sentimos cuando se fue de alta fue una alegría enorme es muy difícil describirlo todo el personal ha estado voltado en ella en el resto de pacientes que tenemos con coronavirus y finalmente ese trabajo dando sus frutos fue una sensación no he vivido una sensación así realmente también la crisis del coronavirus está dejando enormes brechas en la economía hoy en el consejo de ministros el gobierno ha aprobado 20.000 millones en avales servirán para garantizar la liquidez de las empresas y nuevos préstamos a pymes y autónomos los avales públicos podrán solicitarse por empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del coronavirus estas medidas ayudarán a nuestras empresas a resistir los efectos negativos que esta emergencia de salud está ocasionando en el tejido productivo del conjunto de nuestra sociedad tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma son los primeros 20.000 millones pero habrá continuidad el momento en que esta línea se agote inmediatamente y de forma automática entrarán en acción el resto de las cantidades hasta completar las 100.000 los avales servirán para que autónomos pymes y empresas obtengan liquidez para el pago de salarios facturas circulante u otras necesidades de liquidez incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias la ministra Montero ha querido desmentir lo que considera un bulo forma parte de esa estrategia de confusión de bulo de mentira no hay ninguna intención en este momento de bajar el salario a los funcionarios públicos desde media tarde se encuentra reunido el eurogrupo los ministros de finanzas de los países del euro sobre la mesa la creación de los coronaboros la emisión de deuda conjunta para hacer frente a los gastos de la crisis lo defiende España Italia incluso el banco central europeo sin embargo Alemania se opone a esta medida y pide que se incida en aumentar la competitividad de las distintas economías el ibex ha registrado hoy la mayor subida desde 2010 el alza ha sido de casi el 8% impulsado por el anuncio del fin del confinamiento en Wuhan para el próximo 8 de abril habrán sido dos meses y medio el petróleo ha subido hasta los 27 dólares y el gobierno está estudiando permitir la apertura de determinados alojamientos turísticos busca dar respuesta a necesidades de diversos colectivos durante el estado de alarma estamos trabajando con las comunidades autónomas para determinar una serie de alojamientos hoteles pero también hostales apartamentos turísticos que permitan el alojamiento de todo tipo de personas que por una necesidad requieren una solución habitacional estoy pensando por ejemplo en familiares de enfermos pero también en trabajadores el 75% de las llamadas al teléfono 012 desde el pasado 16 de marzo están relacionados con el COVID-19 y casi la mitad son consultas sobre la regulación de empleo los ERTE siguen aumentando y este martes ya suman 16.200 que afectan a 87.000 trabajadores Burgos es la provincia con más solicitudes 3.700 y Valladolid con más trabajadores afectados 14.000 Grupo Antolín ha presentado un expediente de 90 días para sus 1.400 trabajadores en España el sector de la pizarra ha echado el cierre en toda España en Castilla y León afecta a 1.400 trabajadores que se ven que se van a sus casas 15 días de vacaciones la patronal en la comunidad ha tomado esta medida al no poder realizar las entregas internacionales y por las dificultades de transporte de las plantillas a los centros de trabajo en España son 4.000 dos profesionales afectados en Castilla y León cierran temporalmente 15 empresas en relación bueno con con aprovisionamientos en relación también con transportes de mercancía transfronteriza con muchísimas dificultades y bueno al ser un sector netamente exportador pues todo el mundo sabemos o nos hacemos una idea de las dificultades que había a la hora de enviar los productos la pizarra en este caso pues a los distintos países en esta situación de confinamiento los alumnos de formación profesional no pueden realizar sus prácticas ante esta situación el ministerio propone ampliar el calendario escolar y reducir a la mitad el tiempo de formación en los centros de trabajo y que la duración sea de 220 horas mañana gobierno y comunidades autónomas aprobarán las nuevas medidas también tratarán con las universidades las nuevas fechas de la EBAU otro de los sectores expuestos estos días al contagio son las limpiadoras de hospitales de residencias o de muchas empresas además que estos días quieren desinfectar a fondo sus instalaciones ellas no pueden parar aunque asumen ese riesgo hemos hablado con una trabajadora de este sector estás pasando por todos los sitios donde está todo el mundo tú no sabes si alguien lo tiene o no lo tiene pero yo creo que es algo que nos va a pasar a todos yo me protejo entonces miedo relativo a mayores lo único que llevo es la mascarilla los guantes de trabajo los utilizo aquí y cuando yo me quito los guantes yo me lavo me desinfecto las manos y me pongo los de usar y tirar hasta que llego a mi casa luego en mi casa te duchas y ya está la limpieza es muy importante y entonces bueno pues hasta que no pasan cosas así que no tienen por qué pasar muy a menudo pero bueno hasta que no pasan estas cosas pues muchas veces pasas un poco inadvertido pero en el momento en que no limpias se nota les venimos contando estos días que en Valladolid siguen abiertas algunas iglesias para dar misas incluida la catedral algo que no comparte ni la junta de cofradías de semana santa estén abiertas tampoco tampoco es viable en cuanto que tú tienes que estar recluido en casa sí que es un poco y tal y como está la situación no deberían de estar ni abiertas siquiera los gestos de cariño estos días de encierro se suceden y en algunos lugares no se olvidan de los más pequeños que ningún niño se quede sin celebrar su cumpleaños aunque sea en cuarentena es la policía local de Burgos que durante este encierro ofrece este servicio especial una patrulla ya la ven les felicita y hace sonar las sirenas las fuerzas de seguridad han impuesto más de 102.000 denuncias y detenido a 932 personas por infringir las medidas de restricción de la movilidad y la justicia ya ha impuesto su primera sentencia condenatoria el ejército está ayudando en estas labores de patrullaje y vigilancia estas son imágenes de Zamora de militares del regimiento de artillería y lanzacohetes en campaña desde el día 19 de marzo se han superado la media de las 3.000 denuncias diarias por conductas llevadas a cabo por personas irresponsables e insolidarias que siguen sin ser conscientes de la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos muchos españoles han podido ya regresar del extranjero mil lo hacían este fin de semana pero no todos corren la misma suerte los tres vallisoletanos de viaje en Perú siguen atrapados quieren un avión que les lleve a Madrid pero el aeropuerto de Cusco está totalmente cerrado ayer iba a salir un avión desde Lima con destino a Madrid y se vio bloqueado por el cierre del aeropuerto por parte de las autoridades peruanas así que había un montón de gente que casi estaba agarrando la pasarela del avión y que se tuvo que volver a sus hoteles en todo el mundo hay 380.000 contagiados por el COVID-19 y más de 16.500 muertos uno de los focos está ahora en Estados Unidos donde la pandemia se extiende con rapidez pero la noticia está ahora en India que confina a sus 1.300 millones de habitantes para frenar el coronavirus india toma ya medidas desde esta medianoche hace frente a la pandemia con un completo confinamiento Italia da más poderes al ejército que tendrá misiones de seguridad pública e impondrá fuertes sanciones a quien se salte la cuarentena en Estados Unidos ya no se producen los atascos habituales de los accesos a Los Ángeles casi no hay tráfico en la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos en cuarentena indefinida como el resto de California por el coronavirus en el conjunto del país han muerto 500 personas y se han contagiado más de 43.000 Donald Trump ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para que ayude a contener la pandemia mientras busca cómo proteger su economía Es un problema médico no queremos que se convierta en un problema financiero afirma el presidente de Estados Unidos Pero hay mucha gente millones de mexicanos que viven el día El presidente de México descarta así aplicar restricciones mientras en su país la pandemia ya deja cuatro muertos y más de 350 infectados Otros países como Chile y Argentina llevan días en confinamiento Ya es oficial el coronavirus también se lleva por delante los Juegos Olímpicos de Tokio que se aplazan un año hasta 2021 El primer ministro de Japón ha llegado a este acuerdo con el presidente del COI ante las fuertes presiones del mundo del deporte La decisión se produce horas después de que las autoridades deportivas de Estados Unidos pidieran también el aplazamiento de la cita olímpica En primer lugar he confirmado con el presidente del COI que no habrá cancelación ni de los Juegos Olímpicos ni de los Juegos Paralímpicos de Tokio Además Tokio como sede de los Juegos debe tener en cuenta la situación actual de los atletas de todos los atletas del mundo para que puedan competir en el mejor entorno posible Los Juegos tienen que ser seguros sin preocupaciones para los espectadores Por todo esto he solicitado posponer los Juegos hasta el próximo año Una decisión de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio que toca muy de cerca a algunos de nuestros deportistas El mejor ejemplo es Lidia Valentín Silvia Nogueiro Buenas noches ¿Cómo lo ha valorado la Berciana? Buenas noches La noticia ha pillado a Lidia Valentín entrenando en su casa de Campo Naraya Allí sigue desarrollando su plan de trabajo después de tener que abandonar el centro de alto rendimiento por la declaración del estado de alerta Lidia Valentín sigue con el ánimo intacto a pesar de que ya conocemos que esa cita olímpica se pospone finalmente hasta el año 2021 Yo creo que es la mejor decisión Creo que los deportistas necesitábamos saber y necesitábamos noticias para prepararnos y bueno muchos de los deportistas no estaban entrenando y los que estamos entrenando no lo estamos haciendo igual que siempre con el máximo rendimiento Lidia Valentín no puede perder la forma Sigo entrenando entreno en casa en este gimnasio que tengo Con los juegos ya pospuestos tiene que preparar su próxima cita que es en junio en el europeo que se celebrará si todo va bien del 10 al 21 en Moscú después de haber cancelado la fecha inicial prevista para abril Los entrenamientos son un poco diferentes porque no se pueden asemejar al centro de alto rendimiento pero bueno intentamos hacer lo que podemos Más allá de la rutina física ella también está aprovechando para ponerse al día Yo intento entrenar descansar mucho leer ver series ver películas hablar con la gente que quiero Y nos da el mejor consejo para pasar la cuarentena Tenemos que tener paciencia tenemos que ser conscientes de que es un problema muy grave y que solo se puede solucionar con la solidaridad de todo el mundo Es lo que toca quedarse en casa Los deportistas de la comunidad que ya tenían plaza en estos juegos como el mediofondista burgalés Jesús Gómez y otros que luchaban por estar en Tokio como el velocista Palentino Óscar Usillos a Ola Pira Huista Valle y Soletana Patricia Coco se han salido con la suya Todos ellos pedían en las últimas horas el aplazamiento de la cita olímpica una decisión que también ha valorado uno de los olímpicos más laureados de nuestro país Saúl Craviot Ahora mismo sí que es verdad que es un golpe duro llevo muchos años preparándome para esta prueba y de un día para otro que te quiten el sueño olímpico pues es un golpe duro pero ahora mismo eso está en segundo plano lo importante son las personas y ya habrá tiempo para sobreponernos y ahora mismo lo que yo sí que puedo decir es que estoy extra motivado más que nunca El aplazamiento de los Juegos Olímpicos hasta el próximo año supone una mayor esperanza de reanudación de la competición de la Liga ACB A día de hoy el parón está afectando a todos los equipos incluido un San Pablo Burgos que capea el temporal de la mejor manera posible La sombra de los ERTE sobrevuela con fuerza en la Liga Endesa San Pablo Burgos no es ajeno a ella como tampoco lo son grandes clubes de la máxima categoría del baloncesto nacional Nosotros no somos menos nosotros necesitamos es una empresa que está parada que los gastos siguen generándose y por los ingresos paran de golpe Esto para nosotros es muy importante que de alguna manera seamos capaces de paliar de la mejor manera posible cuando estamos viendo que equipos de un nivel como el Fútbol Club Barcelona o otros muchos equipos En la directiva burgalesa se tiene claro que se optará por la mejor solución posible para el futuro de la entidad a corto y medio plazo Intentaremos llegar a la mejor solución para que nadie sufra e intentaremos defender económicamente la mejor postura y viabilidad para el club no solo para este año sino para años venideros En cuanto a un hipotético regreso a la actividad se tiene esperanza de acabar la campaña en el mes de julio si la evolución de la lucha contra el coronavirus lo permite Ese es el escenario que ahora mismo desde ACB se está barajando pero siempre y cuando teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad en España y al final en el resto del mundo Mientras tanto ya saben toca esperar Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual porque cuanto mejor esté la vaca mejor será la leche Leche Pascual de bienestar animal dar lo mejor Las grandes empresas de Castilla y León se están volcando para ayudar contra esta pandemia y redirigiendo su fabricación a lo que más se necesita material sanitario 50 empleados de Grupo Antolín están fabricando unas 4.000 batas al día usando revestimientos que se usan en los techos de los coches además está produciendo piezas para máscaras protectoras en las impresoras 3D de su sede de Burgos CIDAUT el centro de investigación y desarrollo en automoción del parque tecnológico de Buecillo en Valladolid acaba de dar un paso importante en la lucha contra el COVID-19 desde hoy suma a su producción en 3D la fabricación de pantallas de protección sanitaria con impresoras láser de las que pueden salir 150 unidades por hora estar encerrados en casa no es igual para todos en las personas con Alzheimer la movilidad es habitualmente más complicada que para el resto y este aislamiento social en su caso es doble son muchos muy duros para quienes momentos muy duros para quienes tienen una discapacidad y también para quienes presentan alguna demencia Santos tiene 68 años y Alzheimer el salir a su jardín le mantiene activo Carmina también padece Alzheimer y estos días ayuda más en las tareas de la casa tal y como nos cuenta su hijo las actividades que realizamos con ellos en mi caso consisten en la revisualización de fotos familiares los que están viviendo una situación más difícil son los cuidadores que tienen a sus familiares con Alzheimer en residencias ahora de repente no pueden tener acceso a su familiar querido oyen por las noticias unas situaciones muy graves es el caso de esta mujer que está sola y no puede ver a su marido toda mi vida la daría por estar al lado de mi marido y poder ayudar a estas personas que le están atendiendo los expertos recomiendan que las personas con Alzheimer sigan rutinas caminar o dedicarse a revisar las fichas de las terapias cognitivas les ayudan en un confinamiento que no siempre es negativo porque no se les está pidiendo o exigiendo que salgan de su zona de confort para ir al centro de día a hacer estimulación que eso también todos sabemos que aunque es muy positivo pues también les trastorna un poco sus cuidadores son los sanitarios invisibles que como Fermín también necesitan su momento de desconexión seguro que ya están habituados a que los políticos las administraciones y nosotros mismos los propios medios de comunicación les digamos a todas horas que se queden en casa para protegerse y protegernos todos del coronavirus pero hoy queremos que escuchen a esta joven de Valladolid infectada y que nos entiende porque no entiende porque a estas alturas algunos siguen sin hacer caso a las recomendaciones yo simplemente pido pido a mis amigos a los que me quieran un poquito a los que simplemente se les caiga la puñetera cara de vergüenza que no salgan de casa yo el domingo estuve en urgencias ingresada en observación me pude ir por suerte soy de las pocas que he podido volver a casa desde el hospital de las pocas en Castilla y León Televisión no nos vamos a cansar de insistirles que hay que quedarse en casa y ustedes sigan enviándonos vídeos divertidos emotivos y cargados de mucha esperanza sobre cómo están pasando la cuarentena en sus hogares con algunos de ellos terminamos hoy buenas noches que viva España la cuarentena que viva España